Maridaje, cúculcán, urda, flor de jamaica, infusiónala con agua caliente y envenenala con vinito, pruébalo para ver, urda, que rico, hey, ponte zen, que tienes que tener paciencia, y después, sóbala, tírale cebollita, ajito, peperonchino, uy, que rico, y le mete la flor de jamaica, en vez de carne, sal, pimienta negra, comino y azúcar, joda, que vaina linda, y de glasa con el agüita, prueba para ver, joda, lindo, sácalo, y coge mantequillita, y métele la tortilla, ese es el cardio que a mí me gusta, a punta de mantequilla, pura grasita de la buena, métele la flor, y después, quesito fresco, queso costeño, y aguacatízate, que rico, y decora con cilantro, joda, que vaina linda, pero esto no es todo, agarra la sanguaza, y mete la stevia para que te pongas laila, y juega, no sé, y le metes sodita, hey, que gaseosita firme, puro guarapo del firme, y agarra esta vaina y muérdela, hey, hey, que rico, y bájatelo con el agua de panela esa que hicimos, joda, que rico, hey, muerde otra vez, joda, mono, la tortilla linda, la flor de jamaica, que textura, el aguacate, te pone cremoso, que rico, muerde, chúpate los dedos y mámate esa chicha, delicioso. ¡Gracias!